Bueno, estamos de regreso y directo a la zona de juego con Luis Omar Morales, que tiene también una entrevista vía Skype. Así es, ¿qué tal, Hernando? Muy buenas tardes. Pues para hablar de un proyecto interesante, ya tiene algo de tiempo, sin embargo, bueno, pues sabemos las complejidades. Hemos hablado del tema del baloncesto femenil y sabemos pues esta situación de, sobre todo la parte económica, ¿no? Solventar los costos de los viajes cuando toca jugar de visitante. Y bueno, en Irapuato hay un proyecto de fútbol que, bueno, resulta un tanto paradójico que en el fútbol que, bueno, sabemos que, pues, podemos decirlo, se vende solo el fútbol, ¿no? Pues es autosustentable, pero en la rama femenil no es tanto como el varonil. En Irapuato tampoco el varonil, ¿eh? Bueno, tampoco el varonil, ¿verdad? Entonces, allá en Irapuato hay un proyecto de fútbol femenil encabezado por Estefanía Conejo. Vamos a platicar con ella. No sé si ya nos escuchas, Estefanía. Sí, 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 adelante, ya los escucho. ¿Qué tal, Fanny? Muy buenas, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ardón de Cuellar, Luis Omar Morales, aquí en Zona Franca. Pues platícanos, Fanny, cómo es el proyecto de Irapuato femenil. Estuvieron, participaron en la última temporada de la Liga Mayor. Platícanos cómo, pues, un poco de la historia de este equipo, cómo nace el proyecto. Te toca encabezarlo, pues, participar en la parte deportiva, pero también en la parte de, pues, de la gestión, de que salga adelante este proyecto. También te toca estar ahí al frente, ¿no? Sí, de hecho, sí, primero que nada, muy buenas tardes a todos, a la gente que nos está viendo y escuchando. Gracias por la entrevista a ustedes en Zona Franca. Y, pues, te comento, el proyecto, bueno, más bien el equipo, ya tiene alrededor de 12 años. Yo comencé a jugar ahí hace aproximadamente de 12 a 15 años, que empecé a meterme más en lo profesional. El otro año exactamente, en junio más o menos, comenzamos a desintegrarnos y a no participar en torneos por economía. Entonces, se nos vino la oportunidad de participar en la Liga Mayor Femenil a nivel nacional, porque ya habíamos anteriormente participado, tres años anteriores, y habíamos quedado en buen lugar. Pasamos a semifinales y, pues, quedamos a bien en buen lugar, pero por lo caro que es la Liga, sí era muy complicado seguir con ella. Entonces, pues, te comento, la decisión fue muy complicada, pero, pues, nos aventamos, nos movimos para conseguir los patrocinadores, la gente que estuviera apoyándonos, y, pues, ahora nos fue muy bien. O sea, yo creo que tanto esfuerzo valió la pena, ¿no? Y nos fue excelente bien, quedamos en quinto lugar a nivel nacional. Pasamos a cuartos de final, lamentablemente perdimos en penales, creo que fueron como diez penales, entonces, no es un pretexto así de, pues, son volados, pero creo que quedamos en buen lugar. Y ahora la temporada, de hecho, la comenzamos el siguiente fin de semana en México. Platícanos, ¿cómo está conformado el equipo? Obviamente son jugadoras de Irapuato, de la región, ¿cómo está conformado? Sí, 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 todas somos jugadoras de aquí de Irapuato. El equipo está conformado entre niñas de entre los 15 y 35 años de edad. La mayoría somos entre los 18 y los 25 años. Las mayores, que son de entre 30 y 35, son las de más experiencia, y que de hecho son titulares todas, incluyendo la portera Pamela García, que es una de nuestras mejores jugadoras. De hecho, tuvo por ahí una visoría con Club Pachuca y Club América para la Liga MX, pero lamentablemente su edad la limita, ¿no? Más bien limita a los clubes a tenerla por ahí. Y aún así la siguen tomando en cuenta y diciéndole, pues, que esté ahí, ¿no? Ahora, pues, con Club América es con lo que está, con lo que se está hablando acerca de ella misma. Pero, pues, bueno, para nosotros es como un poco triste si se nos va, pero un orgullo para Irapuato y para Guanajuato, más que nada. Antes de pasar a ese tema de la Liga MX, platicanos, ¿qué hacen ellas? Porque, bueno, de anteriores ocasiones platicamos sobre el básico fútbol. ¿Platícanos qué, perdón? ¿Qué hacen ustedes? O sea, digo, sabemos que el fútbol, pues, en ese momento, pues, no deja para ser profesional, no para tenerlo como la actividad principal. Hay estudiantes, amas de casa. ¿Qué hacen ustedes, aparte de jugar fútbol? Bueno, yo creo que todas ahí tenemos compromisos en la escuela, o como yo ya trabajo y ejerzo mi carrera. Algunas otras también ya terminaron su carrera y ejercen en ella. Pues, o sea, vivimos una vida normal, ¿no? Y como la mayoría son niñas chicas, la mayoría está estudiando ahorita, ya sea preparatoria o secundaria aún, están por terminarla. Ahora sí, un poquito al tema de la Liga MX. Pues, bien, este proyecto de la Liga, que aunque es bueno, también tiene sus limitaciones, es su categoría sub-23, únicamente, no recuerdo si son tres o cuatro mayores, las que van a estar permitidas. Pero, pues, justamente ustedes tuvieron la oportunidad de disputar un amistoso contra el equipo femenil de la América. Han tenido este roce con otros equipos a lo largo y ancho del país. A final de cuentas, también resulta una oportunidad importante, ¿no? Una ventana para ustedes de poder, sobre todo para las más chicas, pues, poder enrolarse, ¿no? Y tener esta oportunidad, esta experiencia, este sueño de poder jugar en una liga profesional femenil en el país, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que sí hay mucha oportunidad. Aquí el problema es que casi todos los clubes, a excepción de León o Morelia, que están los más cercanos aquí del estado, es demasiada oportunidad. Aquí el problema es que van demasiadas mujeres a pruebas. Yo estaba viendo por ahí unos reportajes y así, que eran como 500 chavas o niñas que iban ahí a pruebas y, pues, pocas quedaban, ¿no? Aquí mis compañeras, pues, sí dicen, es que si voy y no quedo, y le dudan y esas cosas. Pero gracias a Dios nos dio la oportunidad de ir a Club América, que aparte de jugar en las instalaciones como una experiencia y por ahí nos tocó toparnos con los jugadores, este, fue para ellas, pues, un brinquito más, ¿no? Más para las niñas que ya tenemos, que tenemos nuevas y que en realidad no han viajado, o sea, que son niñas de 15, 16 años y que no han tenido esa oportunidad de viajar. Entonces, este, para nosotros es como un orgullo decirles, miren, pues, estuvo la invitación, nos fue bien, perdimos 2-1, lamentablemente por ahí, este, nos fue mal con el arbitraje, eso no está bien comentarlo encima, porque es el América, pero, pero sí, este, tuvimos por ahí un penal en contra, entonces, pienso que nos fue bien, el equipo juega muy bien, estamos hablando de niñas seleccionadas que estuvieron en selección mexicana sub-15, sub-17 y, pues, que busquen el mejor club, ¿no? En este caso, Club América, la verdad, sí tiene un buen, un buen potencial y, pues, bueno, creo que en esta liga mayor a la que nosotros entramos, varios clubes como Pachuca, Pumas y América van a entrar a duelo contra nosotras otra vez en la liga normal, este, pero aún así se va a oficializar su participación y, pues, esperemos volverlas a encontrar. Y si no, de igual manera, el Club América está dispuesto a viajar acá, regresando a la visita y, pues, la revancha, ¿no? ¿Qué hace para que el fútbol femenil, Stephanie, soy Arnoldo Cuellar, pues, pueda entrar más al gusto de este público? Digo, el varonil está por los suelos, como lo vemos en el país y a varios niveles, y ustedes pueden ser una alternativa también, pero ¿qué falta? Impulso, promoción, que empresarios se interesen, ¿qué sientes? Sí, yo creo que a pesar de que ya salió la liga MX femenil y que se aprobó, yo creo que falta todavía mucho más apoyo. Lo que estaba leyendo es que varios clubes todavía ni siquiera van a sacar el femenil por presupuesto o, bueno, eso dicen ellos, ¿verdad? Entonces, sí es un poco complicado y pienso que aún existe mucho la gente que no te va a apoyar o que va a decir es que si eres mujer, pues, ¿cómo vas a jugar fútbol, no? En este caso es como el machismo que existe aquí en México. Pero, pues, bueno, creo que las mujeres como nosotras que tenemos esta pasión por el fútbol y que ya llevamos una vida desde pequeñas haciéndolo. Entonces, no nos vamos a rendir, ¿no? Y mucho menos nos vamos a dejar de personas que te van a limitar o que te van a decir que no vas a llegar a algo grande. Y yo he visto, pues, en mundiales, en equipos internacionales que hay jugadoras con una técnica envidiable, ¿no? Mejor que la de muchos hombres. O sea, no hay ninguna limitación en el sentido de que por cuestiones de género no se logre dominar el arte, el fútbol y la inteligencia que requiere el juego y todo. Entonces, yo creo que sí es parte de nuestros prejuicios que como sociedad, ¿no? Que no se logra todavía tener la popularidad, es lo que pienso. Se cortó, perdón. Bueno, te decía que son tan buenas o mejores que los hombres en general. Sí, suele suceder. Donde se ha impulsado, ¿no? El deporte. Digo, hay países que lo han impulsado más que México. O sea, por ejemplo, por ahí tenemos a una compañera del equipo, Valeria Ortiz. Ella nació en California, pero tiene las dos nacionalidades. Está viviendo aquí en Irapuato. Tiene la ciudadanía aquí de Irapuato, Guanajuato. Entonces, está jugando con nosotros y nos dice, pues yo el tiempo que estuve allá estudiando, tan solo en la prepa donde yo estaba, el apoyo era, guau, o sea, era enorme hacia el deporte. Era muchísimo a mi equipo. Yo me acuerdo que vestíamos hasta marcas, así, Adidas, etc. Y me dice, sí es muy distinto aquí a México y mucho más aquí en Guanajuato. El apoyo en cómo nos daban allá en Estados Unidos, en este caso en California, a aquí, ¿no? Y si comparamos y decimos, bueno, pues obviamente somos países muy distintos. Y, pues bueno, o sea, ojalá que ya que México con esta entrada a la Liga MX todo pueda mejorar y que no solo los equipos de primera división de hombres puedan tener a su femenil, sino también aquí esperamos en Irapuato que nos puedan dar la oportunidad, ¿no? Y de estar ahí y, pues, ser madrones todavía. Sí, allá que en Estados Unidos con la N... Si no, pues... ¿Perdón? Sí, no, decía que allá en Estados Unidos con la NCA, ¿no? Que está el básquetbol, el fútbol y otras tantas disciplinas que, pues, allá el apoyo es bastante. Prácticamente para terminar, Fanny, pues, ¿cuándo vuelven a...? Me comentas que este fin de semana empiezan de nueva cuenta su participación en la Liga Mayor. ¿Cuándo empiezan? ¿Contra qué rival? Y sobre todo, pues, la cuestión de... Pues, sobre todo los viajes de visitante, ¿no? ¿Cuánto cuesta, cuánto les cuesta hacer este viaje, este traslado? Obviamente, dependiendo de la ciudad, de la región a la que vayan. Sobre todo para que, pues, quienes estén interesados a apoyar a ustedes, pues, que vean que realmente, pues, con cualquier crédito de arena que puedan aportar, pues, es importante, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ahorita, más que nunca, pues, estamos... Seguimos moviéndonos con el apoyo. Ya hay gente tras de nosotros, hay patrocinadores interesados. Pero... Pero sí es muy importante. Yo creo que en ese torneo en el que estamos dentro son 16 jornadas. Estamos hablando de 8 visitas a México, que son las más cercanas y que están alrededor de los 8 mil y 10 mil pesos en una camioneta, pues, de 20 personas, se podría decir, ¿no? Y que vamos las esenciales, las que van a jugar ese día. Y nos toca por ahí también viajar a Veracruz, que estamos hablando de 8 horas de camino o más, no sé, la verdad, y Puebla, y por ahí creo que vamos a visitar el estadio de Pachuca. Entonces, ahí vamos a jugar contra la Feminil, que ya está conformada de la Liga MX. Y ya esperamos noticias más adelante. Bueno, perfecto, Fanny. Pues, ojalá que también se empiecen a acercar un poquito más, por supuesto, las empresas. Incluso también, bueno, pues, las autoridades, que sabemos que luego los equipos de diferentes disciplinas que basan su apoyo o su sustento, mejor dicho, en las autoridades, de repente no llegan a buen puerto. Aquí, bueno, pues, que la iniciativa privada se anime, se acerque con ustedes y que, pues, pueda tenerles la mano. Sí, así es. Esperamos que sí, de verdad, la gente que nos está escuchando, empresarios, organizaciones o empresas interesadas en estar ahí tras de nosotros o patrocinarnos, son bienvenidos. Y las puertas son abiertas, este, y, pues, más que nunca necesitamos el apoyo de todo Irapuato, de todo Guanajuato, porque más que representar a un municipio, pues, estamos representando al Estado totalmente. Entonces, esperemos que salgan bien las cosas y, pues, a ganar este sábado. Juguemos en la Ciudad de México a las dos y media de la tarde contra Macro Soccer, para que estén al pendiente por ahí. ¿Dónde las pueden seguir? ¿En redes sociales? Las redes sociales estamos como Club Irapuato Femenil. Ok, perfecto. Por ahí nos encuentran. Para estar al pendiente. Bueno, agradecemos muchísimo, Fanny, y, pues, todos los éxitos en este fin de semana, por supuesto, y en el proyecto hacia adelante. Muchísimas gracias a todos y, pues, esperemos por ahí que llegue el apoyo y gracias a Zona Franca por el apoyo de transmitir la entrevista. Perfecto, Fanny. Mucho éxito. Gracias. Gracias. Hasta luego. Luis Omar, gracias. Ganó León. A nadie le supo mucho.